Hola, aquí estamos de nuevo con YumaNiki. Quisiera recordar a la megodienza que soy un pendejo y me olvide de recoger un efecto en una de las partes anteriores, así que aquí vamos de nuevo. Jodete. Lasu jodete tú también. Puta. Que chucha. Que chucha. Ojo. Mostrame algo más cool, eso es una mierda. Jodete. Lasu. Voy a dormir en mis sueños. Ok, eso fue estúpido. A Voy a ir. aquí voy a ir aquí en algún momento voy a encontrar un baño pero weona, es un baño no puedes entrar al puto baño nada, ya entendí a los choques, hombre LOL ok, no ah, aquí está aquí está aquí está nos vamos nomás a un lado está volviendo si un pendejo y por modo de enfrentarlo así para evitar la velocidad era por aquí no, era por aquí era por aquí creo no no, no vale aquí debería haber algo a lo mejor no, si aquí hay algo que rana que rana miren, miren un fiambre, miren, miren un fiambre no, no no, no no, no 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 no, no 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 ¿No se puede recortar? No se puede recortar No se puede recortar ¿Siempre ahora? ¿Vamos a volver? No se puede recortar ¿Te importa? Ok, ¿te importa? ¿Cómo ves esto? Déjame pasar perra Nada, nada, nada Nada, nada Más que eso, es un pendejo Y no te lo he visto en una carro de la de los pies. Y no te lo he visto en una carro de la de los pies. Ya se pasamos a la de los arriba para que yo sepa y me voy a... Aparta, ¿verdad? Y tú, bueno. no 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 ahora si vamos aquí de nuevo a ver que mas agotas hay ranita com no 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 ahora no no ¿Qué? ¿Qué? Hombre plantado Ok, esto ya me canso Y ahora, porque soy muy bueno, les voy a mostrar todos los efectos Porque desde que los encontré, lo único que he usado es la bici Bueno, vamos afuera y usamos los efectos El nexo, creo que así se llamaba Vamos aquí Y bueno, nada de especial Soy una rana Este es más especial, porque Es de nieve Y nieva, a menos que quite el efecto Ahí no nieva más ¡Oh, genial! Es como chucha algo que... Flaute la flauta Oh, Motzuki Mala onda Escucha Acabo de hacer LOL ¿Cómo se hace? Hola, soy una cabeza Por usar este puto efecto Por usar este puto efecto En un momento que no estaba grabando Casi me muero Casi me muero Digo que casi me mata uno de los enemigos Este... Y vamos a probar otros efectos de nuevo Y vamos a probar otros efectos de nuevo Soy un pendejo, pero bueno ¿Esta qué? Esta no hace nada Esta no creo que tenga nada Adiviné Y vamos a probar ¿Puedo hacer un pendejo? No, no No, no No, no No, no 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 Claro, se sienta, claro Y esta hace... Bueno, vamos a guardar la partida porque si no... Ya veo que la cago de nuevo Ok Esto ha sido todo por hoy Creo... No, no por hoy, sino por la grabación de ahora porque... En las partes anteriores la que he grabado todo hace un solo día Si, así de vicio Bueno damas y caballeros, como les digo siempre... Juveniki Bye ¿Cuál es la tecla para dejar de grabar? Ah, si esta Bye Bye